DW reacciona Yo creía que ya nosotros íbamos a la banda A esta guerra Que ya no se iba más a tocar este tema Pero Guardocalle Quiere que el público a la mala Diga que ganó el Napo Quiere meter a la mala De que a Aldo le faltó el respeto al niño del Napo Mi hermano ¿Quién faltó el respeto primero? No, no, es que a Aldo no le faltó el respeto nunca a ese chamaquito No, 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 olvidémonos de quién faltó el respeto primero Vamos enfocarnos en esta tiradera En Aldo Olvidémonos que el Napo le mentó la madre a Aldo Olvidémonos de eso por un segundo Vayan Escuchen la tiradera Y vuelvan aquí de nuevo Y dígame en qué momento a Aldo le faltó el respeto Al chamaquito del Napo No, porque a Aldo le faltó el respeto Es lo único que le dijo Le dijo al Napo Atienda a tu hijo Claro Mantenga a tu muchacho Que los tigres como tú tienen que estar presos A veces uno no quiere ni violar códigos Ni decir cosas que no hay Pero uno está empapado del movimiento No sabe quién es quién En verdad que te digo No me gustaría que el Napo cayera preso O algo así Porque en verdad El Napo me da pila de notas Con verdad No estamos hablando de notas Estamos hablando ya a nivel de persona Aquí Aldo lo que le dio un consejo A nivel personal Sin meterse con los chamaquitos Porque en ningún momento Él dijo tú dijo esto Él dijo tú deberías Por no hacer esto Por lo tuyo Y por lo tuyo Y por lo tuyo Guardo Déjate hablando tanto de disparate Guardo A usted se la damos por el guá Y el guá se la dio al hombre El mejor rapero sobre el planeta Se llama Aldo Pero Para los que no saben Por qué que estamos haciendo esto Vamos a poner el videito de Guardo No debiste tirarme a mí Ni tirarme a mi padre En el movimiento paralelo ¿Qué pasa? Yo canto a Aldo Tienes que tirar a Napo Y el rap es muy Raperos de Latinoamérica El mejor rapero de Latinoamérica Sin qué decir A venir a mencionar A venir a mencionar Un niño especial Un niño especial Con síndrome de Down A venir a mencionar Estos son los recursos que tú usas Ok Hay alguien que no se puede defender Y si ese niño es verdad Que Napo no brega Unos días falte Que ella es buena madre Excelente madre Que es la madre de ese niño Siempre se mantiene con su niño al 100 Ese niño no tiene como defenderse En un futuro Y tú vienes a mencionar eso A un niño Menciona a mi hija Que mi hija te va a responder Si está bien No es una niña especial ¿Entiendes? Aldo Usted perdió la guerra Automáticamente me Lo dice Guardo Calle El presidente del paralelo Y el que pone La Pero Pero Yo escuché la tiradera Incluso nosotros Hasta reaccionamos La tiradera ¿Qué? ¿Qué dijo Aldo? Loco Que ese tigre Es lo que está hablando Pilevacuense Ese tigre Es lo que quiere seguir Llamando cuarto Con esta guerra Porque al final del día Napo no va a ser beneficiado De esto ¿Y quién va a ser beneficiado? Guardo Calle Que el que está monetizando Contenido Porque él no hizo la reacción De que Aldo manda copyright Mi hermano Esto lo hacemos por pasión Esto no se hace por dinero Nosotros no nos llega un peso De esas reacciones Que hacemos Y lo hacemos con el mismo amor Y sobre todo Papá Usted está pegado Tiene un trozo del tita pegado Deje el amor a los cuartos Haga la cosa con pasión Y que lo hacemos por amor Y sobre todo Somos realistas Si el Napo había ganado la batalla Se dice El Napo ganó ¿Tú me entiendes? Pero El Napo Muy duro Tiró durísimo Rompió con su tiradera Pero se lo echan en un bolsillo No Que ya Ya Oye La única respuesta Que puede haber Para esa tiradera Lo dije en la reacción Es que el Napo Le haga una canción a sus hijos Claro Ve Y cambie Y sea un buen padre Un papá bacano Que no sé esos tigres Que andan con jaracas De madrugada Bebiendo metidos Entre los bloques Uno ve esos videos Y sabe Cuando en un bloque Cuando uno sabe Todo lo que Ustedes controlan a la capital Nosotros controlamos De este lado Nosotros no estamos en la capital Estamos en otro lado Pero nuestro lado También es psicópata Para que estén claros Nosotros somos bajo mundo También Que tampoco Que después van a venir De querer Y que Hace historias con uno Eso nunca Y se lo decimos Busquen más Guardo A un maldito featuring En el guá Aldo Eso es lo que tú Tienes que estar trabajando En vez de estar buscando chismes Y estar buscando vainas Que eso te va a dejar más dinero Ponte para eso Ese featuring Rochi y Aldo Que es una canción Que todos los fanáticos de Rochi Que somos como nosotros Que va a romper durísimo Y los fanáticos de Aldo La queremos Aldo Te hacemos el llamado Porque Rochi Escucha lo que dice Rochi de ti ahora Pájame Ellos lo que quieren es chismes Ellos lo que quieren es chismes En caso de Napo Quedar mal en esta tirajera Rochi ¿Usted pudiera acoger La revancha del Napo? Ya ganó Porque es que no existe Forma de yo tirarle a No existe forma De yo tirarle a Aldo No por no vaina Es que ella sona Contra mi criterio No existe Forma Ese es mi rap Ese es mi profesor Eso como Como te digo Como que es una guerra Que es Forzada Como yo tirarle a Lap ¿Entendiste? Hasta mi mamá Va a decir Ya Ya como que tú ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Tú quieres demasiado? Eso es lo que le falta a ustedes Sinceridad A mí me va a pasar Una falta grande Y ya no hay necesidad Y esa es necesidad Gracias papá Dios Bueno Ya noté esa necesidad De tirarle a Aldo Ni por sonido Sea reales Demasiado reales El Gua Eso es lo que tiene El Gua A ver Y el Gua dijo Ya Y el Gua blog Sea reales Mi loco Guardo Ponte a trabajar Ese featuring Mejor Ponte a hacer música Ponte a hacer música Ponte al Napo A grabar con Kirikurru Ponte al Napo A grabar con Todos esos tigres Del Movimiento Paralelo Con Joe Freco Póngelo Porque el Napo Tiene el talento Si tú quieres ayudar al Napo De verdad Póngelo a hacer featuring Sácamelo del hoyo Póngelo a ganar cuarto Que el Napo Tiene el talento Que eso es lo que Tiene que hacer En vez de Suelta el chisme Mi loco Yo sé que tú quieres Tú quieres subir tu canal Porque tú Ahora tú quieres Ser a los foques Pero Bájale papá Bájale Amita Amita Suélteme a Aldo En banda Porque así como Ustedes tienen su página Para defender lo suyo Nosotros tenemos Esta maldita página Para matarnos Con quien sea por Aldo Para que esté claro Y no vea esto Como una crítica O Aldo Si no Usted tiene que Ese sincero Si El que Tiene que hacer El que la tiene Si ganó Ganó Si perdió Perdió El que la tiene Ahora Napo que haga Lo que crea Lo que él cree Él puede hacer Porque Aldo Aldo No va a responder Yo no he hablado Con Aldo Ni nada Pero Aldo No va a responder No hay necesidad Dí que Que fue una balada Si eso fue una balada Que es un rap A ti Que es un rap A ti Guardo Napo Tú lo que tienes Que hacer música Para nosotros Cabeciarla Guardo Ponme a Napo Hacer featuring Ayúdamelo ahí En eso que tú Tienes que ayudármelo Porque Ya esta guerra Él tiene la atención De Latinoamérica entera Aprovechala Aprovecha esa oportunidad Hay pila de gente Tiene el ojo del mundo Tiene pila de gente Mirándote Guardo que te está manejando Guardo que tiene que hacer Esa diligencia Aún tema Duro Que la gente se triplee La gente como nosotros Bajo mundo Que tú estás claro Aún tema bajo mundo Que eso es lo que tú Conectas durísimo Lo que nos gusta a nosotros Los gantes Tú estás claro Hablo el chicken Claro De doble o reacciona Esto no es nada personal Vamos a hacer Piles de contenido Por ahí vienen muchas reacciones Comenta la reacción que tú quieres Aquí abajo Dale like Me gusta y comparte Gracias mi gente Por el apoyo Gracias 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 Gracias